Más de 300 personas fueron atendidas en el marco de la jornada Sábados Familiares con el PAN, realizada en San Francisco Cozualtepec, Tonameca, Oaxaca, que fue encabezada por el dirigente estatal de este instituto político, Juan Mendoza Reyes. En la actividad desarrollada durante poco más de siete horas, la población se benefició con la atención gratuita de servicios médicos, asesoría legal, cortes de cabello y actividades lúdicas. Durante el acto de inauguración, el líder estatal panista manifestó su compromiso por cumplir con una de las premisas de Acción Nacional, la búsqueda del bien común. Nos hemos querido sumar nosotros al Partido Acción Nacional con su granito de arena, sumarnos a las labores que le corresponden al Estado, sumarnos como partido a generar el bien común, como decimos, como dicen nuestros principios, ayudando en el tema de la salud. Ante el agente municipal de la comunidad, Jaime Reyes Ramírez, el líder al Vía Azul, declaró que no es Cozualtepec una parada obligada por ser su lugar de origen, sino porque conoce sus necesidades y las carencias que en materia de salud aún se viven. No es casualidad que estemos aquí en Cozualtepec, hoy 14 de febrero, por supuesto que no es casualidad. Este es un programa, es un programa que hemos determinado echar a andar en todo el Estado para mitigar un poco la necesidad de la gente. En su momento, la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, en la legislatura local, Natividad Díaz Jiménez, afirmó. Esa acción nacional que me dio la oportunidad de ser candidata, esa acción nacional que me dio la oportunidad de ser diputada, porque fueron los electorados, el electorado que me puso a mí como diputada, el que me eligió como diputada por tres años y por eso estoy dando la cara, no nada más en el distrito de Jufla y Sola de Vega, sino en todo Oaxaca y apoyando al Comité Estatal del PAN para que el PAN salta del arte, para que nuestro partido tenga y suba en el nombre como lo que somos. Acción Nacional Trabaja por el Bien Común. La jornada sábados familiares con el PAN atendió a la comunidad cosoaltepecana con servicios de estudios y análisis de laboratorio, electrocardiogramas, pediatría, consulta médica para adultos, corposcopías, odontología, exámenes de Papa Nicolau, cortes de cabello y actividades lúdicas. Aldo Tadeo Suárez en la cámara y Jaqueline Robles con la información.